Señor Presidente, yo quiero pedirle por favor que pavimenten las calles de mi barrio como donde vive usted, yeh, yeh, yeh Señor Presidente, yo quiero pedirle por favor que nos arreglen los barques de mi barrio como los pinos de usted, yeh, yeh, yeh aquí en la colonia todo está cada vez más caro y nos piden que hagamos un esfuerzo mientras toda la gente de su gobierno tiene coche nuevo Señor Presidente, yo quiero pedirle por favor que ya vigilen las calles de mi barrio como donde vive usted, yeh, yeh, yeh Señor Presidente, con tantos urgeses que tiene en su gabinete seguro ya alucina que aquí vivimos como usted, yeh, yeh, yeh aquí nunca hay lana y se la pasan siempre rodando Señor Presidente, yo quiero pedirle por favor que a usted le pague lo mismo que a mi padre a ver qué le parece a usted, yeh, yeh, yeh los que roban por hambre hace gritos y van al bote pero si eres un alto funcionario y robas para hacerte más millonario sacas un amparo señor Presidente, yo quiero pedirle por favor que no estén tristes las calles de mi barrio como donde vive usted como donde vive usted como donde vive usted ¡No, no, no!